¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contaremos con un nuevo gameplay de Astroneer, pero esta vez cooperativo. Me han invitado de Top Funny Moments. He jugado con José y con TitoNacho7. La he pasado fenomenal, gracias por la invitación y aquí va el vídeo. Vale, mira, fíjate, fíjate dónde aterrizamos. ¿A que mola? Bastante. Claro, esto ya lo vi en el vídeo pero no lo vi aquí y no tenías la base. En el número 10 no estaba la base esta. No, exacto. Este la he construido, ¿vale? Aquí hay un montón de materiales si te quieres hacer cosas y tal. Y estoy construyendo aquí una base, que de momento hay dos coches, traeremos un tercero. Y la idea será intentarnos tirar a vacío con los coches, ¿vale? O sea, chocarnos y tal. Pero habría que hacer dos más, ¿no? Sí, luego si quieres, bueno, no sé, la verdad es que no había pensado muchas más cosas, solo había pensado esto. Podríamos, si quieres, hacer algún tipo de carrera por la pista esa que baja, con los vehículos. ¿Sabes qué te quería comentar? Pero no te puse allí. Lo estaba pensando en la tarde. Hacer como una pista de carrera aquí arriba. Vale, me parece bien. Y los que caigan, pues caen. Lo que pasa es que tendrá burro esto, ¿eh? O sea, habría que empezar a hacer la pista ya. No, bueno, pero podemos hacerlo para otro gameplay, no importa. Porque es como un óvalo, un óvalo grande. Sí. A ver... Bueno, con el coche, la energía bastante... Ah, mira, ya se está conectando el tito. A ver... Vale, lo añado a la llamada. Sí, sí, sí. No sé. Bueno, bueno, ¿vas a entrar en la partida o qué? Ah, estáis dentro ya, tío. No sé, yo qué sé, tío. Yo estaba aquí. Un momento en que me quito el jersey que me estoy muriendo de calor, tío. He comido picante para cenar y me han entrado mucho calor. Joder, justamente le estaba diciendo, vale, que hace frío y tú dices que hace calor. Y es que he comido un montón de picante y me he puesto un jersey pensando, hace frío. Pero con el picante es como demasiado. Oye, habéis hecho un curro aquí bastante grande, ¿eh? ¿A que sí? Estoy haciendo la pista que me comentabas, tío. Sí, estaba yo también empezando a hacer, pero me estoy quedando sin oxígeno y no sé hacerme los tanques. Ah, espera, espera, espera. Te traigo el coche, ¿eh? Para que puedas tirar de oxígeno y energía. Es un juego que tiene muchísimo potencial si los... Espero que no sea... Es que he visto tantos juegos con tanto potencial que luego se han quedado en nada porque los desarrolladores... Yo creo que los desarrolladores, como cobran un montón, porque tú imagínate que lo has hecho tú, vendes no sé cuántas mil copias a 20 euros la copia, ves en la cuenta bancaria 300.000 euros y dices, vale, adiós. Sí, sí, sí. Y se queda el juego en pre-alpha. No, pero, por ejemplo, habían sacado un parche de 50 megas y están trabajando. Sí, pero, por ejemplo, el forest. O sea, espera, Alec, voy a buscarlo abajo, ¿vale? Con la nave. Sí, 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 tranquilo. ¿Has probado el astrosurf, Alec? Aún no, pero vi el vídeo y estuvo divertido. Pero bueno, ya lo probaremos. Bueno, bien, pues. Si no... Oye, ¿qué? Ha pasado la tormenta y mi tío sigue caminando en plan, hay tormenta, ¿sabes? Yo apostaría por lo que dice Tito, ¿eh? Porque si los coches no funcan bien... Sí, sí, sí. Sí, vamos a tener mucho problema de... Me da a mí que no podemos acabar la carrera, ¿eh? Bueno, empezar a ver qué pasa. Hombre, pero después podemos dejarlo para luego, pero... Uy, se va el coche. He visto el coche caer. ¿Cómo se va? Bueno, hay un coche que está... Uy, el coche ese. Todo el lag que hay, Dios mío. El coche lo vi volar. Vale, ¿vosotros veis un coche que está como volando ahí? Pues... ¿Todo al lado? Sí, 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 sí. Se queda en el aire. Yo veo un coche ahí abajo. Se queda en el aire. ¡Ah, es verdad! Está aquí volando, sí, sí. ¿Y lo intento coger? Gravedad cero. Eh, pero tenéis que hacer una rampa o algo, ¿no? ¿O cómo la vas a hacer? Ah, tirándome. Yo también lo pensé. ¡A muerte! Pues está... Uff. Bueno, mira, bueno, voy a probar. Bueno, no, 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 porque si me tiro y lo cojo luego habrá que subirlo hasta aquí arriba. Ah, no, no pude cogerlo. Sí, luego, ¿cómo subes? Buena pregunta. ¿Pero te has tirado? ¡No tengo oxígeno! ¡He muerto! Yo te veo aquí arriba todavía. Yo te veo aquí arriba todavía. Bueno, yo me tiré y... Uh, he caído. Sí, es que te veo arriba. He caído de pie. Yo te veo arriba también. He caído de pie. Solo que me falta oxígeno. Le veo aquí arriba yo, ¿eh? Voy a la casa porque no tengo oxígeno. Uy, oxígeno. Puedes intentar coger el cuchillo, chicos. Oxígeno, oxígeno. Se le corta la llamada Skype, ¿eh? Sí, se corta mucho. Sí. Y yo les he escuchado a ustedes cortados, ¿eh? ¿Me escuchan a mí? Porque la base tiene como trozos que parece que hay tierra y no hay tierra. ¿En serio? Sí, sí. Una pregunta. Si yo me desconecto, como he hecho, desaparece mi base, ¿no? Tu base como tu base. El pod con el que salimos, con la nave. Yo me imagino que sí. Sí, sí, eso sí. Viene, te deja y se vuelve a ir. Vale, hay una tormenta. ¿Saben lo que hay que hacer allá arriba? Otra, otra... Ah, sí. He visto que se va mi pod. Hay que hacer otra... ¿Cómo se llama esto? Otra... Plataforma vehicular. ¿Para qué? Para aparcar otra nave y poder ir en dos naves. Ah. Mira, veo aquí un cadáver y no sé si es el mío. No sé si quieres. Hay un cadáver. Sí, debe ser el mío porque... Macho, yo acabo de nacer con un coche debajo de una cueva. La rampa esta tiene un problema que solo empezar... Hay algo que me mata. Solo empezar, me tiro y hago. Solo empezar, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que está muy bugue ya la partida. O sea, el problema no es de la velocidad, José. Es de los baches. O sea... Pero he visto un tío que se bajó velocidad máxima desde el espacio hasta el suelo y no murió. Sí, porque estaba... Porque estaba hiper bien aplanada la rampa. Por eso, por eso. Que depende... O sea, lo importante es los bachecitos. A ver si puedo encontrar el bache que me ha matado ya tres veces. Está... Solo empezar. Está por aquí. A ver. A ver si lo veo. Es que no lo veo. No sé qué es lo que me ha hecho eso. Quizás visto de perfil se ve. No sé. Pero yo, por ejemplo... O sea, a ver. Yo estoy en la base, ¿no? ¡He muerto! Estaba parado. Hay algo que te mata. Estaba frenado. Frenado, ¿eh? He dado un paso. No deslizando. He dado un paso y he muerto. Pero mira esto, tío. Mira, ven un momento aquí. O sea, es que tengo que enseñaros esto, tíos. Veo la base volando sin tierra. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Es decir, mírame. ¿Tú me ves a mí? Sí. Vale, mírame, ¿eh? Adiós. ¿Cómo has hecho eso? Pues yo veo... Porque... No veo el suelo, tíos. O sea... Pues yo sí, yo sí. Ah, pues eso es lo que me pasaba el otro día en la rampa. Que me dijiste, pero sigue subiendo y yo no puedo. Si subo... Si sigo, me caigo. ¿Te acuerdas que tú sí? Va a caer un cadáver del cielo. ¿Y dónde? Sí, sí, lo veo, lo veo. ¡Uh! ¡Pau! ¡Uh, qué feo! Anda, baja con... Ah, no. Vale. ¿Puedes bajar, Tito, a buscarlo? Ah, sí. Ah, no, no, no. No ha sido de arriba, claro. Voy. Creo que se ha roto el perón, eh. Espera. Ahora he tocado con el arma. He aplanado y me ha aparecido la tierra. Yo flipo, tío. Mira, mira, mira. Cuando a plano me va apareciendo como... Como torsos de tierra. No. Eh... ¿He escuchado otro cadáver? He escuchado algo. Eh... Si conoce un servicio de taxi o algo que venga a buscarme. Sí, Tito iba a bajar con la nave, creo. Mr. Tito, venga. Ah, vale, voy. Ya que hiciste, Tito, venga. Vale, os estoy informando... Os estoy informando de una cosa divertida que podemos hacer. Estoy aplanando la rampa de esa manera que no hayan baches. Vale, porque he muerto 25 veces ya. No hay manera de hacer la rampa como la primera vez. Lo estoy haciendo, pero necesitamos un coche que nos dé energía. Suficiente. Vale. Y si queréis la podemos alargar más hacia arriba, ¿vale? O sea, podemos hacerlo guay si lo hacemos los tres. A ver. Primero que llévate a la ECA arriba. No prometo nada. Quizás me pierdo, eh. Es muy fácil, has de dar una vuelta, has de dar una vuelta al planeta. Tito. Sí, sí. Tú le dices rápido que ves la base y yo no veo nada. Has de dar una vuelta al planeta y verás la base en el suelo que está marcada. A ver. De momento estoy dando la vuelta. ¿Alguien ha muerto? Yo escucho mucha gente morir. No paran de haber calabres por todas partes, tío. A ver. Ups, otra vez. Eh, buenas. Eh, buenas. Tito, ¿qué, bajas o qué? Estoy viniendo. Podemos hacer, ves, otra nave. Y haya otro parking para la vez. Sí, no, sí, por poder hacer, por poder hacer mil cosas, pero... Yo me centraría en la rampa, en el surfeo. Sí, sí, sí. Surfeo máximo. Y una carrera, los tres ahí, intentando adelantarnos. Oye, ¿y dónde se ve desde aquí la... la rampa? ¿No se ve? La rampa está hacia... A punta. Hacia ahí. Todo recto. Si sigues. Ahí es donde empieza. Lo que pasa es que, ojo, que te quedará sin oxígeno, ¿eh? Ya estoy en la base. Vale, vente, vente. Suban a bordo. Venga. ¿Has cargado gasolina? Sí. Mmm, interesante. Vamos para allá. Estoy dentro. Venga. Qué bueno, ¿eh? Esto del módulo para tres. Yo es que no lo había hecho porque, claro, como siempre juego solo. Bueno. Podéis probar ahora el botón, si queréis. Darle los dos a la vez. A ver qué pasa. ¿A qué botón? Un botón naranja. A mí me desapareció. Está bien, está bien hecho. Sí, sí, le he dado, le he dado. Está bien hecho porque... Joder, qué rápido ha sido. Está bien hecho que, por lo menos, si uno le da, desaparece. He visto un planeta cuadrado. Yo no sé de dónde. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo tengo el coche bien, ¿vale? No, mierda, han caído los dos coches. No. ¿Qué? Vale, vamos a hacer una plataforma vehicular, como decía Alec. Me cojo esto. Necesitaríamos aluminio. A ver. Vamos a alargar esto por aquí. Bomba. Ah, vale. ¿Voy poniendo anclajes? No, 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 no. Que acercaré el coche mejor. Acercaré el coche, espera. ¿Cómo acercaré el coche? Espérate un momento. Maño. Déjame... Por lo menos construir esto y te lo explico. Primero, tengo que construir una plataforma vehicular. Eso es aquí. Entonces, hacemos esto. Lo hacemos así. Vale. Necesito una resina más. Resina, resina, resina. Hay un montón aquí. Aquí. Vale. Entonces, la pongo aquí. ¿Hay aluminio por ahí? Me dais un miedo, tíos. Me vais a crear un agujero. Espera, hay que subir. Pero, ¿que suba o que baje? Es que no me queda claro. Es que abajo, tío. Mira, está la rampa. Ah, pero si la rampa ya está hecha, ¿entonces qué quieres que haga? Hay que... Un lucho. Ay, 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 ay. Un lucho. ¡El coche! ¡El coche que se cae! ¡Que se cae el coche! ¡Ay, no, 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 no! Habías coche y adiós vosotros, ¿no? Me has caído todo. Madre mía. Bueno, voy a intentar morir y aparecer arriba, se supone. Sí, se supone. Yo no voy a intentar morir. Yo me estoy muriendo. A ver. Joder. Vale, sí, aparezco arriba. ¿Tú también? No sé. Me gustan las flores, sí. Me gustan las flores rojas, ¿no? Si me querés llevar flores, las rojas. He caído. Vale, el coche... Dime que el coche se ha quedado arriba, por favor. No, no, ha caído, ha caído. ¡Ha caído! ¡Hala, si está aquí! Yo solo toqué eso y me fui para abajo. ¿Cómo hace para...? Ahí está. Ahí está. Está cayendo. Lo veo caer. Es un... No, lo ves caer. No, está estático. No, lo estoy viendo caer. No, lo están los coches estáticos. Estoy viendo el espacio lleno de coches. ¿Vosotros lo veis o no? Pero es que voy. Voy 1, 2 y 3. Lo estoy viendo yo aquí. No, 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 no. Ahí, ahí, frente, frente. ¿Ya está? ¿No los ves ahí todos, tío, volando? Sí, veo uno... Dios mío, pero esto es esta. Viene una tormenta porque no veo nada. Sí. Bueno, yo, chicos, intento aplanar. Podéis bajar toda la rampa surfeando, ¿eh? Sin hacer el daño. ¿Seguro? Sí. Si antes he muerto, solo empezaré muerto antes. No, 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 no. Voy a probarlo yo. ¿Qué voy? Batito primero. Uy, se escuchan los golpes. ¿Has muerto? He muerto, he muerto. Uf. Pero si lo estoy apagando súper fino. ¿Cómo puedes morir? Hostia, he nacido volando ya. He nacido volando. He pasado al lado del coche. ¿Alguien ha dejado un cadáver muerto en la rampa? ¿Por qué? Porque estaba bajando súper rápido. He tocado el cadáver y he salido volando a la estratosfera, chaval. ¿Qué tal una carrera, veis? Venga, va. Espera, espera, espera. A ver quién aguanta. Una carrera a los tres. Espera, yo voy a contar. Uno. Adiós. ¿Qué cabrón? He muerto, he muerto. ¿Cómo que has muerto ya? Sí. Yo también. Yo sigo vivo. ¿Pero cómo lo haces, tío? Yo cuando llego... ¡Ole, salta! ¡Ole, cuando saltas sales volando! Sí, eso fue lo que me pasó. Porque yo conté uno y salté. No, no, tienes que dejarte caer. Si saltas, mueres. Bueno, Tito, tú primero. Yo te sigo. Venga, preparados, listos, ya. Bueno, espera, que voy con vosotros. ¿Ves? Pam, 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 pam. Sí. Ahí un cadáver. Yo era el primero. Cuando llego al azul, cuando llego aquí, muero ya. Ahí yo también. Hemos muerto igual. Está muy, muy... Y creo que la pendiente es demasiado alta. Ahora hacer una cosa. A medida que vais bajando, tíos, ¿vale? Apretar la flecha de frenar. La S. Y vais frenando. Sí. Mira, aquí hay un bache, ¿no? Ah, no. Ah, fuck. A ver. Fuck. Pero frenar, frenar. Pues yo me frené. Me freno por completo. ¿Y esos hostes que voy viendo? Ahora he muerto, he muerto. Uh, Dios, Dios, Dios. Oye, la física está bien hecha, ¿eh? Este juego tiene mucho potencial. Eh, ¿qué pasa? Aquí me desaparece el camino. Porque lo estaba construyendo, tío. 50% de oxígeno. Había muerto y ahora estoy vivo. Cayendo vivo. Una nube. Ah, sí. Me ha pasado alguna vez eso también. Y la nube no me frenó, ¿eh? Que lo sepáis. He muerto. Lo voy al acropegado. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vaya, vaya, vaya la gafa, chaval. ¿Sabes qué caerás conmigo? ¿Qué cabrón me traes a la nube, tío? Veo la luna súper cerca. Nos hemos, nos estábamos quitando el suelo de la rampa, Alec. Bueno, está muy buguete esto, tío. Está... Mira, veo a Alec aquí dando vueltas. Sí, estoy dando vueltas. Realmente estoy dando vueltas. Estaba viendo la luna, contemplando un planeta. ¿No veis la luna? Y tiene un planeta como azul con dos caras y Tito está enterrado en la... ¡Ey, sal! Yo te veo enterrado. Te podemos enseñar una cosa. Podemos lanzarnos por el agujero, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. ¿Y intentamos desde aquí caer en el agujero? Eh, sí. Bueno, tendríamos que ir a la parte de arriba con oxígeno. ¿Dónde está el agujero? ¿Lo sabes desde aquí? Sí, está marcado con las balizas, pero tendrías que... No, no, está. Está mucho más hacia allí. Habría que ir por aquí, habría que ir por aquí, subir lo máximo posible y... Uy, te he enterrado. Me has enterrado. Espera que te libero. Dios, he pegado un salto. Perdón, perdón. No tardéis que me ahogo. ¡Uy, otra vez! Es que, tío, o sea... Es cuando... Pero me voy a morir a ahogar, ¿no? Un momento. Está el terreno, ¿no? Pero es una buena estrategia para matar a alguien. Sí, mira, uno ya se ha lanzado. Que voy. A ver si caigo en el agujero. Pero vas a llegar ahogado, tío. ¿Me estás siguiendo, Ale? Sí, 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 sí. Voy abajo. Bueno, voy arriba. Oxígeno. Oxígeno al 25 y todavía no he llegado al agujero. De hecho, no veo al agujero. Entonces, hasta el agujero. Voy a morir. ¡Oh, no! He caído 100 metros más atrás, ¿eh? No sé, te veo que... Vale, tírate, tírate ya. ¿Ya? Tírate, tírate. Sí, sí. Tienes que ir... Sígueme. Hacia las dos balizas. Guau, creo que no llegamos, ¿eh? Uy, 50%. A ver. No llegamos. Está ahí. ¿Dónde? A ver, a ver. Igual sí que llego. Aquí, aquí. ¿Me ves a mí? Quizá quedaste arriba. ¡Apreta el shift! Ahí está el agujero. ¿O le has pegado una leche, chaval? Yo hice un agujero. ¿Te falta mucho para llegar o no? No, he llegado. Pero oxígeno chunguillo, ¿eh? Ya. Yo... Caí mal. Ah, ¿qué se necesitaba para el tanque de oxígeno? Aluminio, creo. No, es titanio. Ah, titanio, titanio, sí. Hostia. Entonces... Bueno, podríamos cambiar, pero... Mira, lo de la pista de correr no es mala idea. Para un futuro cuando saquen la moto espacial. El scooter. Hostia, eso molaría, ¿eh? Pues sí. ¿Acabo de recuperar un coche? Sí. Coño. ¿Cómo has hecho? Coño, ¿qué está pasando? He caído encima del coche, me he muerto, he apretado tabulador, el coche ha empezado a dar vueltas. Hostia, tío, eso está en la aguguet. Madre mía, he llegado al agujero asfixiándome ya. Pero entraste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Dios, acabas con una cosa. ¿Qué pasa? Si conseguís caer en una de estas naves que están estrelladas, que son blancas, sobrevivís a la caída. Ah, sí. ¿Pero qué le das al tebulador? No, 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 nave blanca, de estas que son enormes, que tienen trozos en el suelo. ¿Cómo? Caes encima y sobrevives. Sí, sí, pruébalo, tito. Sí, hombre, como que ahora veo nada, no veo nada. Hasta hay una... Hay una neblina. Hay una justa abajo de la... Hay una justa abajo. Y a ver, vente, 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 vente. Vamos a hacer una cosa. Bueno, ahora no, porque está la tormenta y no veo nada. Uy, me he lanzado con neblina. Deseadme suerte. Creo que es tormenta. ¿Tormenta? Sí, sí, tormenta, pero otra es buena. Hay una mala noticia también. Mientras vas cayendo no puedes saludar. Otra vez la nube, que no me detuvo. Esto también anda arreglado. He caído de pie y no me he muerto. ¿Quién ha muerto por la roca? Sí, se ha muerto. Yo estoy a punto de morir por la roca. ¿Alguien le ha caído en la roca, no? ¡Hum, lo hemos matado! ¡Hum, lo hemos matado! Yo estoy enterrado. Quiero llegar a... Vale, Tito, 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 ven conmigo. Cuando pase la tormenta... Ya está, ya he pasado. ¿Qué te digo? Vale. Espera, déjame ver dónde está la de esto. Vale, a ver si la localizo. Tito, te veo enterrado. Sácame, dame la mano. Te veo saludar. Yo te veo enterrar a ti. Sí, estoy enterrado. Soy yo el que estoy enterrado, pero dame la mano. ¿Cómo? Sácame. Dame la mano. A ver. Vale, ya verás. ¿Me seguís? No, yo estoy enterrado. Veo a Tito, saludar. Vale, Tito, ¿tú me sigues? ¿Qué? Pero aprieta espacio. ¿Te has tirado ya, José? No, no, estoy aquí. Espera, voy a intentar desenterrar a Alec. Porque sigo caminando como si hubiese tormenta. Ya, ya salí, ya salí. Bueno, José, yo te veo muerto en el suelo. Sí, te veo muerto y como moviéndote acostado en el suelo, arrastrándote. Arrastrándote muerto por el suelo. Vale, va. Seguirme, eh. Me tiro, eh. Vale, está aquí cerca, eh. Está aquí cerca. A ver si se confirma la teoría. A ver, creo que estaba aquí, eh. Ay, madre. Madre, pero no vayas girando en el aire que se me hace muy difícil seguirlo. Es que hay que atravesar las nubes para ver el de esto. Ay, madre. No, creo que me he equivocado. No, aquí está un cadáver. No, aquí hay un cadáver. Hay un cadáver, ese es mío. Me cago en la puta. Ah, hay tres cadáveres. Vale, me he equivocado. No, no, no. A ver si lo encuentro. Espera. Es muy difícil. Me voy a salir de aquí, madre mía. Quiero salir de aquí. Vale. Quierrame. A ver. Déjame, déjame a ver si lo encuentro. A ver. Cuidado, quito. Un coche. Oh, he muerto al chocar con el coche. Ah, no. Estoy dentro, el coche. Llévatelo, llévatelo. Tengo el coche. Tengo el coche, tengo el coche. Sube, sube con el coche. Sí, estás tirándote. Tengo el coche. Yo lo veo caer con el coche. Pues espera, que yo voy a recuperar otro coche. Has visto la recuperación de coches. Espera, te sigo por si acaso. Si fallas. Vale. Vale, ya recupero un coche. Bueno, yo no pude. Pues estoy dentro del coche. Ay, madre. Yo sí, estoy dentro del coche. Si pensás que ha pasado al llegar al suelo, he salido y disparado del coche, he atrevesado el suelo y he acabado en la cueva de abajo. Mira, mira, que estoy cayendo. Tito, mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Estoy viendo. ¿Y tú me ves enterrado en la cueva? No. Porque estoy en la cueva. O sea, al llegar al suelo... ¿Y el coche dónde se ha quedado? Al llegar al suelo, el coche... El coche creo que se ha quedado arriba y yo me he ido para abajo. He seguido bajando y he atravesado el suelo. Bueno, tengo que contar lo que me ha pasado. He muerto, como siempre. Pero cuando nazco, nazco en el aire. Porque me acerqué al coche y creo que él ha detectado que mi base es el coche. Y otra vez había muerto y ahora... ¿Qué dices? Ah, no. Ahora estoy en la nave. Sí, pues había aparecido cerca del coche cayendo otra vez. Ahora estoy arriba. Pasan cosas raras. Y veo a Tito. Creo que va a pasar lo mismo que a Tito. Tito estaba enterrado, pero ya salió. ¿Has atravesado el suelo también? Sí. Sí, yo también. Tito estaba nadando en la tierra. Alex, cada vez que nace está enterrado en el suelo, tío. Pues yo te veo a ti ahora enterrado. Ahora eres tú. Ah, ¿sí? Sí. Ah, yo te veo a ti. Una pregunta que voy a hacer. Chicos, los tres... Hemos recuperado los tres coches, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno. Sí, porque están ahí los tres. Estoy cayendo con el tercero. ¿Sabes que ahora son coches bugueados? Que si lo coges, vuelas y tal. Tienen superpoderes. ¿Sabes que faltaría? Hacer una nave que pueda subir coches para acá. Ya. Eso estaría guapísimo. Eh, vosotros no habéis jugado nunca al Seven Days to Die? No. Sí, yo sí, lo tengo. ¿Lo tienes que en PC o en PS4? En PC. Es una pasada, ¿no? Lo que pasa es que yo lo jugué hace unos tres años. Cuando era la pre-alfa... Pre-pre-pre-que-te-que-pre-que-te-que-pre-que-te-que-pre. O sea, era como este. O sea, sé que ahora... Y no lo he vuelto a jugar nunca más. O sea, que... Porque... Estaba tan bug todo que... Que me cansé rápido. Pues yo lo tengo... Yo lo tengo en PC4 y va bien, ¿eh? Ya va bien, ¿no? Y en PC. Mucho mejor. PC es una pasada. Así que... Dios. Si José y yo lo compramos en PC, podríamos jugarlo. Yo ya lo tengo, o sea, ¿qué? Yo tengo dos coches. ¿Para ti solo? Sí. Los estoy llegando a la base. El otro ha desaparecido en medio de la tierra. No sé, tío. Se ha tragado la tierra. ¿Sabes que la rampa que sube te la haces entera sin morir? En esta no mueres. No sé por qué. Sí. Como la que sube. La que sube, subí y no morí. La... La rampa que sube, si la... Si la surfeas hacia abajo entera, no mueres. Ah. No sé por qué. Quizás tiene menos pendiente, como dice José. Mira, he aprendido a morir de muchas maneras ya. Bueno, eso está muy buguete. Hay un muerto en la montaña. Tres muertos por ahí. No para de haber muertos, tío. Mira, se surfea súper bien. ¡Que voy! ¡Ojo! Dice, se surfea súper bien. Y se oye... No, porque al llegar a la base pega un salto y he volado por encima de la base. Voy a probar, a ver si lo que dices es cierto. Voy a probar tu teoría. Espera, espera. Hacemos una carrera ya que la hacemos bien. Sigue subiendo hasta que tenga... Es un 30% o así. Yo llegué al tope y me lancé. Sí, ¿y llegaste hasta la base con oxígeno? No. Me morí antes de estrellarme. 50% Sí, 50% y también. Va, 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 va. Voy a llegar a la punta y me voy a lanzar surfeando. A ver qué tal. Yo vengo detrás. 25%, yo creo que no llego. Voy a subir al tope. 25% y tú también. Uy. Venga, va. Dale. Dios, os veo arriba, ¿eh? Voy bajando ya. Oh. Oh. ¿Me ves surfeando adelante? Sí, sí, sí. Pero casi me caigo yo por estarte viendo. No tengo oxígeno. Rápido, rápido. Lánzame algo. Sí, lanzamos oxígeno, ¿no? Sopla un poco, sopla. Yo quizás llego, 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 llego. Muero. Oh, he muerto. Mi cuerpo muerto se ha oxigenado al llegar, tío. ¿Sabes qué se ve la base desde aquí abajo, tíos? Sí. Hombre. Sí, os estoy viendo ahí surfeando por la rampa. Tienes que ver la grabación que estoy haciendo, cómo caí yo. Fue muy gracioso. Aquí hay un cadáver. ¿Dónde? Ah, sí. No, sin cadáveres hay por todos lados. No te preocupes. Hay cadáveres abajo, en el suelo, en la montaña. Vaya masacre. Vaya masacre. Si tíos, ya no salen y dicen en este planeta, dirán, cuño, ha matado a todos estos tíos. Hay un momento que sal... Iba bien, surfeando bien, pero toqué algo, un pedacito de bache que me empecé a rodar y me morí. ¡Oh, oh, oh! Se me ocurre una idea. ¿Cuál? Si me subo a la plataforma de comercio... Sí. ...y comercio, ¿me voy a tomar por culo? No creo, ¿eh? Yo creo que no te toman, ¿no? ¿No? Es buena, buena esta. Abrimos... Vamos a hacerlo. Abrimos apuestas, porque yo ya me estoy empezando a enterrar aquí con la plataforma. Yo estoy en la plataforma de comercio subido. Espera, espera, espera. Va, hay que meterle algo y comerciar. Espera, espera, espera. Espera. Pero tenéis que tirar o algo, ¿no? Me asfixio. No, no llego. Tira, en la... Vete con el comercio si quieres. Cogete de la nave. Necesito algo para comerciar. A ver. Pero pones un... Sí, un vio, tienes. Oh, 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 he muerto. Otra vez. Vale, tengo un vioelemento. Vamos a ver. Espera, espera, espera. ¿Dónde estás? Yo estoy en la base de abajo. Mira dónde estoy yo, Alec. ¿Me ves aquí arriba? A ver, no. Vale, tío, lo pruebo, ¿vale? No. Sí, pruébalo, pruébalo. Pero no. Ah, espera, no puedo comerciar con vioelementos estos. Ah, no me jodas. Tito, no te veo. ¿Dónde estás? Ah, ya te veo. ¿Abajo? No, Tito. ¿Has visto lo que he hecho aquí? Sí, pero ¿para qué? ¿Hacia arriba? Ah, pero ¿eso? Es una figura de arte. Ah, es arte esto. ¿Y cómo lo llamas? Bueno, es para XXX. Se llama Penerec. A ver, ahora se puede... ¿Moldear? A plan. No, no se puede moldear. Ah, bueno, sí, mira. Si ahora lo haces así. Espera, espera. ¿Qué? Mira. Ahora es un... Una tierra voladora. Pero, ¿te has fijado que todo lo que haces abajo, que hay piedras y cosas, se caen? Pero esto no. Bueno, y puedes poner tu nombre. Espera, espera. Ya verás. Y... Y... Voy a hacerla ahí. Hostia, pero para hacer... ¿Dónde coño estáis? ¿Arriba? ¡Arriba! Estoy poniendo mi nombre. Espera, espera. Y... Hostia, pero la parte de arriba... Oh, está demasiado arriba. No me deja. A ver. Y... Eso parece un... Espérate. Sí, es que no me deja hacerla desde arriba de todo. Oh, bueno. José, ¿dónde estás? ¿Abajo? Madre mía. ¿Ya has comerciado? Sí, pero está. No, porque no tengo ningún elemento para comer. ¿Te has llevado la nave? Ah, aquí está la nave. ¿Te la llevo? No, no, no. ¿Te llevo elementos? Como quieras. Bueno, tengo resina. Espera. Espera, espera. Voy a intentar probar esto. Un momentito. Tengo resina, tengo resina. ¿Ha dicho momentito? Sí. Momentito. 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 Aquí arriba, aquí. Ahí, ahí. Ponme. Vale. Subiros ahí. A ver si podemos. Tito, vente, vente. Sí, sí, sí. Estoy. Qué bueno. Tito, Tito. Mira, mira dónde está Tito. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tito? ¡Uy, no! ¿Qué haces ahí? Va, vente para abajo. Se va a matar. Uy, para ver si he matado. A ver. Vale, sube, sube la nave. Sube la nave. Pero sube al lado de Alec. ¿Qué? No sé, subí en un lado. ¿Qué haces? ¿Qué? A ver. ¿Cómo has hecho eso? Me puse abajo. Sube ahí al lado. Y le di tap. Vale. No, no. Tienes que ponerlo bien. Que te salga la imagen azul. Ahí, ahí. ¿Qué no veo? Elíjelo. Esto está muy arriba. Salta. Ve saltando a ver. Bien. ¡Ay! ¡Para! Espera. Quédate ahí, quédate. No, no. Salte. Espera, espera. Sí, sí, yo me quedo aquí. Venga, dale. Yo también. No, no, no. Súbete. No, no. Sí, sí. No, no, no. Ahí caeréis. Ahí caeréis. No, uno en la silla y otro. Vale, pues yo en la silla. Venga, va. Dale. No, a ver. Pues yo fuera. Venga, dale. Uy. Uy. ¡Dios! ¡Uy! ¡Se quedó! ¡Se quedó, tío! Hombre, Alek ha sobrevivido, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo un valiente. Ola, entonces puedes hacer una nave de siete personas, ¿no? No, más. Porque, a ver. No, cuatro y tres. Sí, 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 sí. Ey, a ver. No, espérate. Se puede hacer de más todavía. Porque esta no la podemos poner. Ah, no, de siete, sí. Porque no la podemos poner en el soporte. No. Qué pena. Exacto. Pero la de siete está súper bien. Tito, vuelve. El trabajo en la base. Se vuelve. Tito. ¿Me oyes, Tito? Tito. A ver, la base, si la veo. Oye, me estoy quedando ciego con el sol. Oye, Tito, espérate. Desde aquí. Lanza el comercio para ver si lo vemos pasar. El problema es que no tengo nada para lanzar. Vale, pues lo utilizo porque esto pasa de largo. Espera. ¿Qué puedo? ¿No hay nada para comerciar por aquí? No, tío. Yo he intentado biodiesel y biodiesel tampoco. Hay que meter cuatro o así para comerciar. Estoy cogiendo biocombustible. A ver. Coge, coge. ¿Con cuatro no te ha dejado? Con cuatro sí que deja. Pero te coge el cuatro. Vale. ¿Alguien me está hundiendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy aquí, tío? ¿Hundiéndote? No te veo. ¿Cómo que no me ves? Ah, ahí. ¿Aquí? ¿Detrás? ¿Dónde? No te veo. Eres invisible. No te veo. ¿Qué? No te veo. Estoy justo al lado tuyo. No, pues no te veo, tío. Veo a Alex, pero a ti no. ¿Qué heavy? ¿Qué heavy tiras? Sí, el fantasma. Vamos a coger algo. Que yo quiero lanzar la plataforma, tío. Yo ya he metido... ¿Eh? ¿Qué quieres coger? Quiero lanzar la plataforma estando tapada. A ver qué pasa. Que no pasa nada. Que atraviesa el suelo, tío. Bueno, déjame comprobar lo que yo quiero ver. Joder. Pero mira, podemos... A ver. Vas a meter aquí a Alex. ¡Eh! Me caigo. Mira, ya está lista. Ya se puede mandar. Pero yo quiero verla desde el aire. Ah, pues mándala ya. Espera, espera. Quiero verla desde el aire. ¿Ya la puedes mandar? Sí, sí, sí. Voy con la nave. Espera, espera, espera. Ah, vale. Va a salir desde arriba. A ver si se puede ver. Ah, es verdad. Ya deja lanzar, es verdad. Vale. ¿A quién quiere venir? Pues cuando me diga... Vas tú, José, para verlo. Sí. Voy. Y yo la lanzo, venga. Vale. Tres. Cuando me diga... Dos. Cuando me digáis le doy a lanzar, ¿eh? Le puedes ir dando ya, ¿no? No, no, no. Porque hay que dar la vuelta. ¿Tú crees que se verá algo? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, pero... Siempre existirá la duda. De mientras sigo incrementando la montaña que hay encima de la... No queda mucho, ¿eh? Estamos del otro lado del planeta. Yo creo que esa cosa la atravesará. Así como ha bajado y la atravesado, al subir también... Yo también creo. ¿Al bajar y la atravesado? Sí, tío. Sí, la hemos visto. Yo no la vi. Yo seguramente estaba muriendo. Como siempre. Bueno, Tito, estamos llegando, ¿eh? Vale. Prepárate. Tres. Dos. Uno. Sí, lánzale. ¡Puede! ¡Que me he encallado! ¡Que me he encallado! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya le he dado! ¡Ya le he dado! ¿Ha salido? A ver si veo. Sí, ha salido, ha salido. Yo no veo nada. Nada en lo absoluto. Yo creo que pasan las nubes y ahí ya desaparecen. Sí. Ah, ahora, ahora, ahora ha salido. ¿Qué? Qué raro. Volaría, ¿no? A ver, lo ha visto pasar. ¿Qué pasa? O sea, está bogeada la imagen. Es como que va, vuelve, va, vuelve. Por la montaña. Y el producto sigue ahí, ¿sabes? No se lo ha llevado. Qué cosa más rara, ¿no? Hostia, pues entonces es producto infinito, ¿no? No sé. Se ha quedado como pensando. Sale como un... Ahora, si viene con el producto, sería exacto, un producto infinito. Tío, pero has construido aquí como un horno de pan, ¿sabes? Un horno de pizza. Pero, pero... Pero, ¿sabes una cosa que podrías haber hecho que de esto se puede hacer? Poner tu nombre, tío. Mira. Es cierto. Finalizamos el vídeo así, con el nombre gigante. Claro, cada vez que... No, no rompas... Tío, que estás queriendo mi nombre. Déjame escribirlo. Chicos, ¿veis esto? ¿Me veis a mí? No. Ah, sí, ahora sí. ¿Ahora veis lo que está aquí enterrado? ¿O no lo veis enterrado? ¿Un qué? ¿Qué ves? ¿Un rover? ¿Enterrado? Sí, hay un rover. Sí, sí, hay un rover bajo la tierra. Se le ha tragado la tierra, tío. Tanto super bugue. Bueno, yo voy a dejar aquí a Tito escribiendo su nombre, creo. Sí, yo me voy a desconectar porque mañana debo de trabajar. Dios. Eso se supone que es una I. ¿Lo dejas la I? Qué mal. No, no. No es una I, no. Es que estaba haciendo una I super alta y José me la ha roto y digo, pues lo hago más baja. A ver, ¿quieres una I? Pues hasta hacer así, así y así. ¿Ya está? ¿Eso es una I? Exacto. Ahora haz la G, a ver si puedes. A ver, voy a hacer la G. Empiezas desde abajo y haces así. A una G. G. A ver. No. ¿Es que no? ¿Eso es una G? Sí, parece una G, pero extraterrestre. Sí, pero giraba. Y ahora la N. Madre mía, ¿te puedes morir, eh, para hacer tu nombre? Pues yo me llevé mucho tiempo haciendo mi nombre en... Bueno, era más fácil, claro. Pero en... Uy, esto es una N. ¿En qué juego? Minecraft. Pero gigante. Lo hice gigante, gigante. Me llevé bastante tiempo. Madre mía. Oye, si construye aquí unas escaleras chulas, ¿eh? A ver. ¿Unas escaleras? Sí, con las letras. No. Ah, vale. Sí, yo también iré a descansar porque mañana toca currar y si no... Espera, pero vamos a despedirlo de alguna manera. ¿Cómo? Enterrándonos. Vale, guerra de... ¿Has podido salir? Guerra de... ¿Has podido salir? Sí. A mí no me atrapas nunca. Nunca. ¿Qué te hice? Bueno, Tito. Vamos a... Vamos a... Vamos a aliarnos. Un placer, Alex. Espera, Tito, ¿ya ha salido? Espera, espera. Ah, sí. Ya ha salido. A ver. ¿Qué pasa? Ah, sí, sí. Uy, casi. Estoy tratando de enterrar. Me está intentando enterrar. ¡Uy! ¡Hala! Hay como un mar rojo. Está súper buggete esto. Hay un... A ver, a ver. Si atravieso este mar muero, ¿no? ¡Hulo! Hay un mar rojo aquí. Ahora sí que me has enterrado. Ahora sí. Ahora sí. ¡Hulo! Estoy volando por el fin de nuestra tierra. Ahora, ¿sabes lo que vivimos cada vez que nacemos, buggete? ¡Hulo! Veo depósitos de resina y todo aquí. Sí, sí, sí. Así es como yo sabía dónde había compuesto sin... ¡Hulo! Y hay como cuadrados enormes. ¿Qué es esto? Ah, entonces aquí puedes ver dónde está el astromio y todo eso, ¿no? No, el astromio no, ¿eh? Que eso está mucho más abajo. Ah, pero un moro de oxígeno. ¡Qué putada! ¡Eh! Que hay piezas enterradas. ¿Cómo piedras enterradas? Piezas, piezas. Estoy viendo aquí. ¡Hulo, hay un montón de piezas enterradas! Joder, acabo de ver una... Una de estos de conductor de... Y satélites, mira. Hay como un satélite aquí enterrado. El heavy. Bueno, he intentado sacarte, pero no te veo. Voy a atacar. No, no, no. Si estoy... Uy, que va, que va. Si estoy caminando aquí por los confines de la tierra. Veo un cadáver al fondo de la... De la... Ese tito, ese tito. Bueno. Ahora he muerto. Me he muerto. Me he dado contra la pared y he muerto. Bueno, voy a salir, tíos. Y esto está ya muy bubete. Me he divertido mucho. Sí, un placer, Alex. Igualmente. Bueno, este ha sido el gameplay. De nuevo, gracias por la invitación. Le he pasado fenomenal. Y espero que se repita. Y espero que os haya gustado. Un like si te gusta. Coméntalo. Y compártelo. Para que otra gente lo disfrute. Hasta la próxima. Chao, gente. Chao, gente.